De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nueve de cada diez mexicanos cuenta con un aparato de televisión en sus hogares. La encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales en radio, televisión e internet evidenció que a pesar de la importancia del internet y las redes sociales, esta encuesta demostró que para conocer los sucesos del día al día, el 49% de los mexicanos prefiere sintonizar los noticieros. Sin embargo, el ejercicio periodístico en México ha representado una acción riesgosa para cualquier persona dedicada a tan noble labor. Y dicha situación se acentúa tratándose de mujeres, pues hemos de recordar que en nuestro país al menos seis de cada diez mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia, como ya se ha dicho aquí quienes me han antecedido. El periodismo es una profesión que requiere la vocación de servicio de los intereses públicos, ya que contribuye a la configuración de la opinión pública, constituye una actividad con funciones políticas y sociales trascendentes. Las mujeres periodistas contribuyen a construir un entendimiento más profundo de las dinámicas públicas. Las periodistas contribuyen a formar una opinión pública más informada, con sustento y respaldada por datos transparentes y accesibles para todos. Hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es un momento oportuno para valorar en términos de calidad el ejercicio del derecho humano, del derecho fundamental a la libertad de prensa en nuestro país, también para defender los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.